El registro para los Juegos Asiáticos del Orgullo 2022 dieron comienzo el pasado martes día 18. El evento se celebrará entre el 29 de abril y el 3 de mayo. Estaba previsto celebrarse el año pasado, pero se pospuso debido a la pandemia. Los participantes competirán en 15 modalidades deportivas que incluyen bolos, tenis, voleibol, natación, atletismo, halterofilia, deportes electrónicos, softball, baloncesto, badminton, golf, marcha, tenis de mesa, fútbol y campo quemado o dodgeball. Las competiciones están abiertas a cualquiera que no se oponga a los derechos de la comunidad LGTBI y que ame el deporte. El presidente de la Asociación Taiwanesa para el Movimiento del Deporte Gay, Yang Zhijun, dice que uno de los eventos destacados es sin duda las numerosas modalidades para participantes no binarios. Los organizadores también animan a atletas principiantes y entusiastas para que participen en categorías separadas. El presidente de la Alianza para los Juegos Asiáticos del Orgullo y uno de los más famosos activistas taiwaneses, Chi Jiahui, también anima a participar en nombre de la igualdad sexual. Chi dice que han existido estereotipos de masculinidad tóxica en los deportes que ahora desaparecen. El teniente de alcalde de Taipei, Tsai Ping-kun, dice que debido a la COVID, el registro para el evento solo está abierto para aquellos que residen en Taiwán. Si la situación mejora, se darán pasos para incluir participantes del sudeste asiático y otras partes de la región. Iker Izquierdo para Radio Taiwán Internacional.